Bienvenidos a MoraBank, un banco abierto al mundo, solvente, moderno y digital. Con más de 70 años de experiencia haciendo banca y enfocado a sus clientes de todo el mundo. Andorra es nuestro origen, un país que se ha transformado para convertirse en un centro internacional de turismo, nieve y negocio, y un punto de atracción para nuevos residentes internacionales. Hoy, MoraBank es el banco de referencia en el Principado, con un crecimiento constante que le ha llevado a convertirse en el líder en beneficio y a incrementar su cuota de negocio y volumen con la reciente adquisición de Bank Sabadell de Andorra. Reconocido como Banco del Año en Andorra en cinco ocasiones en los últimos diez años, es un banco propiedad 100% familiar que ha destacado siempre por una forma de hacer banca prudente pero innovadora, con servicios de banca comercial, privada y de inversión, y con un acuerdo exclusivo con Goldman Sachs Asset Management. Más allá de Andorra, estamos presentes en Zurich y Miami, con una oferta de gestión de patrimonios internacional, con arquitectura abierta y modelo multicustodio, que se adapta a las necesidades de cada cliente, y también en Barcelona, con la agencia de valores Morawelf. Somos un grupo comprometido con la sociedad y el desarrollo sostenible. En el ámbito deportivo somos los principales patrocinadores del Morabank Andorra, y formamos parte del Fútbol Club Andorra del Grupo Cosmos de Gerard Piqué. Impulsamos proyectos universales a nivel cultural, como la Casa Vicenç de Barcelona, la primera obra maestra de Gaudí, y la temporada de música y danza de Andorra la bella Morabank, que atrae a artistas de primer nivel. Somos Morabank, un banco fuerte, solvente, moderno, adaptado a los nuevos tiempos, y llevando todo nuestro conocimiento y una manera de hacer banca, desde Andorra al mundo.